Y ustedes, ¿cómo pasan su cuarentena? Es curioso, ¿no? Hace un mes, todo era más normal. Y todo, todo por un estúpido virus. Pero la realidad es esta. Por la noche las autoridades de salud destacaron la importancia de no salir de casa si no es estrictamente necesario. Aseguraron que es la mejor manera de prevenir contagios. Sobre la situación del COVID-19. Siempre la mejor solución que proponen. Es quedándonos en nuestras casas. Y no sé ustedes, pero al menos yo, extraño estar afuera. No sé ustedes, pero al menos yo, extraño estar afuera. No sé ustedes, pero al menos yo, extraño estar afuera. Y no sé ustedes, pero yo, extraño estar afuera. ¡Woo! ¡Woo!